La Fuerza Aérea Rusa empuñará una poderosa arma contra Occidente, una que desde ya ha sido calificada como infalible e indestructible, y se caracteriza por ser muy veloz y de largo alcance. Su nombre, Daga. Se trata de un poderoso misil hipersónico que no tiene par entre sus rivales y que pone Moscú a la cabeza de este tipo de elementos bélicos. Pero la Daga vendrá acompañada de una colosal empuñadura, una leyenda de los cielos soviética que ha sido modernizada para que cargue el letal proyectil. El veloz MiG-31, capaz de lograr una altura de 25 kilómetros en escaso tiempo, servirá de portaaviones al KH-47M Moscovita. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Una daga hipersónica. Así se le ha denominado al arma que Moscú tendrá a punto este año, y por cierto, no llegará sola. Un anuncio realizado en noviembre de 2021 dio cuenta de que habrá más novedades en 2022 para contener el guerrerismo de Occidente. Así las cosas, un poderoso misil aire-aire, el KH-47M2, deberá ser catapultado por una leyenda soviética, pero adaptada a las necesidades actuales. Al primero se lo ha denominado Kinjal, que significa daga, y saldrá disparada desde un portaaviones aéreo, la aeronave de combate MiG-31. El anuncio lo realizó el Teniente General Andrey Yudin, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Rusa, para quien ambos elementos se volverán incontenibles. Ciertamente, a juzgar por sus prestaciones, la conformación de esta dupla no es casual. Iván Konovalov, director de desarrollo de la Fundación para la Promoción de las Tecnologías del Siglo XXI, mencionó al medio electrónico Raja Beyond las razones por las que el alto mando eslavo ha decidido unir estas maravillas tecnológicas. En primer lugar, el MiG-31 puede despegar más rápido que cualquier otro y alcanzar mayores altitudes en comparación con otros jets. De hecho, la altura media del AVE metálica es de 25 kilómetros. Desde esta altura, el avión puede alcanzar objetivos terrestres y aéreos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. Justo en este punto interviene la daga. Señala Konovalov que la característica principal de este misil es su velocidad y la distancia desde la que se puede disparar. En pocas palabras, ningún sistema moderno de defensa aérea, bien sea ruso o extranjero, puede derribar objetivos a la distancia de 2.000 kilómetros de la que es capaz el Kinjal KH-47M2. Según el experto, la daga puede acelerar a la velocidad de Mach 10. Nada menos que unos 12.240 kilómetros por hora será intocable para los modernos sistemas antimisiles. Así lo dijo. Además agregó que para que un antimisil derribe otro misil en el cielo, debe ser más rápido que el objetivo e interceptarlo en su trayectoria de vuelo. Confía en que en este caso es imposible. Puntualiza que ningún sistema de defensa aérea construido y en funcionamiento en la actualidad es capaz de hacerlo. Vale decir que este misil puede cargar ojivas nucleares y convencionales. ¿Hay mayor poder disuasivo? Se trata, en todo caso, de la concreción de un proyecto de Vladimir Putin planteado en 2017, producido desde 2018 y presentado al público por primera vez en 2019. Y si bien hasta ahora ha sido anunciada su alianza con el interceptor MiG-31, el misil también podría ir a bordo de un Tupolev, el bombardero supersónico de largo alcance Tu-22M. De su apresto operacional se destaca la capacidad de atacar objetivos fijos y móviles y acelerar a velocidad hipersónica segundos después de su lanzamiento. También realiza maniobras en todas las etapas de su trayectoria del vuelo para evadir defensas antimisiles enemigas. Y a pesar de todo su poder, la Daga no es el único misil hipersónico con que contará el ejército ruso en 2022. Es sabido que la Fuerza Armada Slava no basa sus estrategias en una sola carta, por lo que de fines de 2021, ha realizado pruebas exitosas del misil hipersónico basado en el mar llamado Zircon. La Marina verificó qué tan apto es este cohete en los acorazados y submarinos del Kremlin. Las pruebas fueron tan exitosas que el Comando Militar ordenó un importante número de estos proyectiles para su flota. Así lo aseguró Dmitry Litovkin, editor en jefe de la revista Independent Military Review. Desde enero de 2022, los barcos rusos comenzaron a recibir estos misiles hipersónicos, pero se espera que los submarinos los adapten a partir de 2025. Por lo pronto, se desconocen las razones que motivan esta decisión. Lo cierto es que el Zircon puede volar hacia sus objetivos a una velocidad de 2.5 kilómetros por segundo, ocho veces la velocidad del sonido. Se constituirá en un nuevo sistema, fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea durante la próxima década, a juicio de Litovkin. Asimismo, detalla que el misil estará equipado como la daga de ojivas poderosas y otorgarán a Rusia otro nuevo elemento de disuasión. Según el editor citado, el misil Zircon se creó inicialmente como contramedida para los grupos de portaaviones occidentales, que constan de hasta 10 acorazados. Citando a Iván Konovalov, Rusia Beyond dice que no hay análogos directos a los misiles Zircon y daga por el momento, y señala una simple razón. Los ejércitos extranjeros solo comenzaron a invertir activamente en el desarrollo de tecnologías misiles hipersónicas luego que Vladimir Putin anunció en 2018 que Rusia había creado estas armas. Ello quiere decir que Rusia lleva una buena ventaja frente a sus oponentes. Se sabe que, a pesar de los presupuestos casi ilimitados de Washington en lo que respecta al sector militar, se necesitan años para crear misiles hipersónicos. Y hay que resaltar que, en 2022, el Pentágono planea gastar alrededor de 800 mil millones de dólares en desarrollar nuevas armas. No en vano, el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, el Teniente General Andrei Yudin, señalaba en 2021 que, a corto y mediano plazo, el nivel de modernidad en el armamento y equipamiento militar de Moscú, alcanzará el nivel del 89%. ¿Qué tan rezagados quedarán los rivales occidentales? También pondremos en servicio modelos prometedores de equipo militar, incluidos aquellos que consten de armas hipersónicas. El diario Krasnaya Svetza, o Estrella Roja, ahonda en las declaraciones de Andrei Yudin en lo que respecta al Plan de Defensa Estatal de 2022. A los misiles hipersónicos previamente descritos, se une la intención de adherir más de 200 equipamientos especiales, incluidos casas Su-57 de quinta generación, aviones de combate Su-35S, helicópteros de ataque Mi-28NM, llamados Cazador Nocturno, y los K-52 Alligator, También se cuentan aviones de entrenamiento. Las unidades terrestres de las Fuerzas Aeroespaciales recibirán igualmente los sistemas antiaéreos S-350 y S-400, así como los sistemas de defensa aérea Pantsir S, y ello sin contar los tanques T-14 Armata. Se trata del único tanque de cuarta generación del mundo. Como señalan los expertos, posee características que ningún otro tanque tiene. Por ejemplo, suma una torreta no tripulada y un sistema de orientación automática. Adicionalmente, puede coordinar drones sobre él en los cielos y enviar datos e inteligencia a unidades de artillería y sistemas de defensa aérea situados en un campo de batalla. El experto Iván Konovalov lo llama el primer tanque furtivo con visibilidad en los espectros infrarrojos, magnético y de radio. Finalmente, resalta su nueva armadura. Capaz de interceptar proyectiles antitanque y misiles guiados antitanque, apenas Francia ha anunciado que trabaja en algo parecido bajo el proyecto Main Growth Combat System. Solo es anunciado un cañón de tanque que supuestamente supera las características de la Armata, ¿será capaz Occidente de superar el liderazgo armamentista que ha alcanzado Rusia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.